Voy a presentar a la primera invitada de hoy, que realmente ha sido una sorpresa para mí, que la consigamos como invitada. Ella nos viene a contar su historia, es la señora Mónica García de la Fuente, la mujer de Amado Vudú. ¿Cómo estás? No te pares, no te pares, que está con la panza, que me guiso. Hola, qué linda que sos. Ay, muchas gracias. Y qué joven. Yo, como esta entrevista, este conocernos, no quiero que sea una cosa de política, pues después hablaremos un poco, pero me interesa más la historia de amor. ¿De cuánto estás? Ya muy embarazada. ¿Casi? Casi ocho, casi ocho. Casi ocho, de mellizos. Son dos niñotes. Pero no me parece que estés tan gorda por tener dos niños ahí, está perfecta. Ay, muchas gracias. No, de verdad, es genial. Entonces, ¿los niños van a nacer en Argentina? Sí, argentinos. Dos niñotes argentinos. ¿Y tienen los nombres ya uno? Sabes que ha sido un pleito y al día de hoy no tenemos nombres. ¿No tienen los nombres? No. ¿Y vos le querías poner Amado a uno? No. Ah, no. No. De ninguna manera, para que el colegio no lo cargue cuando sea. O sea, vaya al colegio, que todos le digan cosas, no. No. No, pero ¿no tenés los nombres o no? ¿Son varones? No, no tenemos. Son dos varones. Ah. No, seguimos debatiendo. Él quiere nombres mexicanos. Yo prefiero nombres... Y mexicanos son como españoles también, ¿no? Sí, pero él quiere algo, no sé, más mexicano como Cuauhtémoc, por ejemplo. ¿Cómo? Cuauhtémoc. Lo vete, lo vete. No puede ser, pobre chico. Cuauhtémoc, vudú. No, no puede ser. ¿Verdad? Cuauhtémoc, hasta la leche es hervida. No, no va. Gracias, no. No, no, es horrible. Ejercí mi poder de veto. ¿Cómo? Poder de veto con el Cuauhtémoc. Ay, qué susto, creí que era otro. Ah, no puede ser. Bueno, ¿seguís siendo diputada en México? No, yo terminé mi gestión en el 2015. 2015 terminé y de ahí ya no me dediqué más a la política, pero fue un ejercicio para mí muy interesante y muy lindo cuando estuve de diputada allá. ¿Y de ahí se conocieron con vudú? ¿En México? Sí, no, nos conocimos en Argentina. Ah, sí, fíjate que leí en algunos lados que nos habíamos conocido en México. Sí, yo también leí eso, sí. No, nos conocimos en Argentina en, yo estaba por terminar mi periodo, fue como en mayo del 2015. Yo vine a un intercambio de diputados que hicimos entre Argentina y México. Algunos diputados argentinos habían ido a México un año antes, pero yo no estuve en esa reunión, sino que yo vine a la última que fue en mayo de 2015 y ahí fue que lo conocí. ¿Y hubo así un flechazo enseguida o no sé? ¿Qué pasó? No, no realmente, ¿eh? No, lo conocí, conocí a... ¿Pero él era vicepresidente todavía o ya? Sí, él también estaba por terminar. Estaba por terminar. Y él nos recibió como presidente del Senado, a los senadores y diputados mexicanos. Hubo varios eventos que hicimos, hubo muchas reuniones en las que estuvimos intercambiando, sobre todo, ideas para mejorar las leyes de acá, compararlas con las de México. Y ahí lo conocí porque él presidió algunas de estas reuniones, comidas que nos hicieron los diputados de acá argentinos. Y ahí fue que nos conocimos y nos caímos bien nada más. Nada más. Pero no, no, un flechazo así como inmediato, no. ¿Y cuándo empezó otra cosa, una cosita? ¿Viste que uno se da cuenta que hay una mirada y un algo? Pues mira, él es un hombre muy atento, fue muy atento conmigo, con mis compañeras diputadas también. Pero fue insistente conmigo, digamos, en conseguir el teléfono. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Y había varias llamadas. Yo me regresé a México y yo pensando que, bueno, fue una gran experiencia, un lindo país, yo no lo conocía. Ajá. Me encantó. Y cuando me regresé a México, me empezaron a llegar mensajes. Sí. Sí, saludándome. O sea, a mí me llamaba la atención como de que atento. Claro. Y me llegaron muchos mensajes, empezamos a hablar más, empezamos a platicar un poco más de él estaba terminando su gestión, yo estaba terminando la mía. Entonces, como que fue un momento de cerrar ciclos para ambos. Pero él fue varias veces a México, ¿no? A verte. Bueno, fue una. Ah, una. Ah, yo creí que varias veces. No, bueno, fue una después de estar como tres meses intercambiando mensajes y un momento que me encantó, que me conmovió, que fue que me escribió una canción. Ah. Muy linda. Muy romántico. Y te la cantó él también por teléfono. Sí, me la mandó, me la... y fue toda una producción, creo que fue... Ah, ya. Sí. Entonces, fue linda. Y ahí como que me empezó a mariposas, mariposas en el parque. Mariposas. No sé si así se dice acá, pero... Sí, también. Mariposas en el estrés. Sí. Y así, así fue como el intercambio y él me decía, ven, ven Argentina, tenemos que platicar, quiero conocerte mejor. Yo decía, no puedo, estoy cerrando cosas, estoy como terminando, claro. Y un fin de semana de repente se apareció y me dijo, escúchame. Escúchame, ¿por qué no existe? Sí. Tenemos que hablar, yo te quiero conocer, quiero que platiquemos más de todo lo que hemos platicado. Y, bueno, él se regresó, estuvo muy poquito allá y yo le daba vueltas y vueltas y vueltas y hasta que, bueno, casi culpo a mi madre de esto. Fue cuando me dijo, ve, Argentina, te encantó, el país, todo, ¿qué podés perder? Y ahí viniste para acá. Y ahí me vine para acá. Y ahí pasó todo lo que él sigue, se hicieron. No, no tanto, tan rápido. El euterio, ¿cómo se llama? Cuate, no, ¿cómo le va a... ¿cómo era el nombre? Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Anótamelo, por favor, ese nombre no lo puedo olvidar. Cuauhtémoc. No, bueno, pasó mucho tiempo después para que llegaran estos niños, pero ahí digamos que empezó el ir y venir, yo iba, venía, iba, venía. Y allá hace dos años, entonces, que están juntos. Y en el momento de, qué feo, ¿no? Este momento de la detención de Vudú, el ex vicepresidente, ¿estabas en la casa? Sí, estaba con él. Y que no se te vio, gracias a Dios, porque hay alguien que filmó, que todo el mundo se enojó muchísimo con la filmación. Esa porque le pareció que estaba fuera de lugar, ¿no? Este, y yo estoy de acuerdo, por más que no soy K ni nada por el estilo, estoy de acuerdo, no se puede hacer eso. Pero bueno, supongo que pasa muy a menudo en todos los países, ¿no? ¿Y qué pudiste? ¿Despedirte? ¿O él se fue así? No, mira, fue un momento, fue una sorpresa primero, digo, por supuesto nada grata, pero levantarnos así como tan abruptamente. Fue muy temprano, a las siete de la mañana. A las seis, a las seis. Sí, porque fue, nosotros habíamos ido por mi mamá que vino de visita a verme, un día antes en la noche, y le había como preparado una camita ahí en el living, en la sala, y de repente empecé a oír como ruidos raros, me levanté y cuando me acerqué a la puerta, porque vi como que había movimiento, ya había gente ahí rara, no sé, me asusté y fui por él y le dije, algo pasa. Entonces, fue cuando él abrió y ya entraron las personas y fue como muy abrupto, mi mamá se despertó, nos metimos al cuarto, pero fue un momento muy duro, porque además, bueno, totalmente inesperado, por supuesto, pero fue como muy fuerte. Pero él te había dicho, por ejemplo, alguna vez puede pasar esto, alguna vez por ahí me van a venir a buscar, estoy acusado de algo, te dijo algo de eso, o no. O sea, claro que habíamos platicado de las causas desde que nos conocimos, desde el momento en que empezamos a platicar y cuando conoces a alguien quieres conocer toda su historia. Lógico. Y claro que habíamos platicado de todo esto, de que él tenía estas causas abiertas, pero no era algo que yo pudiera esperar o yo creo que él tampoco, porque él siempre estuvo absolutamente dispuesto y fue y me consta y lo viví con él yendo a la justicia cuando él fue requerido. Él siempre me dijo que él quería dar la cara siempre y siempre lo hizo. Yo me acuerdo que le decía, quedémonos un poco más en México cuando fuimos de vacaciones en diciembre y él me decía, no, porque yo tengo que estar allá por si se necesita, por si me llaman, yo tengo un permiso muy acotado y hay que respetarlo. Incluso él se regresaba antes y yo me quedaba allá. Entonces, la verdad es que no esperábamos algo así, menos cuando él siempre estuvo y siempre me lo dijo y desde el día uno dijo, yo voy a dar la cara, yo voy a responder cada cosa, yo voy a... Y por ejemplo, esa mañana cuando se fue, te dijo, entró al cuarto y te dijo algo, te dijo, bueno... Sí, bueno, yo salí porque el nervio, no saber qué está pasando, yo salí y fue mucho tiempo ahí, yo quería saber a dónde se lo llevaban, por qué, como tener un poco de información y ahí fue cuando pasó mucho tiempo, no creas que fue rápido, fueron, no sé, cerca de dos horas que estuvieron en la casa. Ah, no, yo pensé que había sido rápido. Sí, incluso yo también decía, bueno, ¿qué pasa, no? Ya... ¿Qué te dijo? ¿Entró? O no, vos saliste y él te dijo, me tengo que ir, me llevan, detenido. Sí, me dijo, estate tranquila, yo voy a hablar con el abogado, vamos a solucionar esto, no te preocupes, cuida a los niños, relájate. Pero, no sé, era como, no avanzaba, no sabía qué pasaba, de repente vi que era también porque no les funcionaba su impresora. Ah, entonces, Amado tuvo que decirles, ¿por qué no vamos a mi impresora y ahí hacen mi acta de detención, no? Entonces, todo era como una cosa muy extraña, muy impactante. Fueron, imprimieron por fin el acta, la leyeron nuevamente, sacaron más fotos. Él cuando te dijo, cuando se fue, te dijo, por ejemplo, no te preocupes, soy inocente en algún momento o no. Mira, él no me lo tiene que decir porque eso lo sé, lo sé perfectamente y él me dijo, no te preocupes, esto se va a solucionar. Y aunque no fuera inocente, ¿lo amarías igual? Yo, primero estoy absoluta y totalmente convencida de su inocencia y de su integridad como ser humano porque fue lo que me enamoró primero, ¿no? Yo me enamoré de la persona y después conocí al funcionario, primero lo conocí a él como ser humano y después, claro, que conocí lo que ha hecho, toda su gestión, que me enamoró más. Pero yo... No sea de nada de malo, yo creo que si una mujer está enamorada y lo ama, aunque no sea inocente, digo, lo podés amar igual porque vos, qué sé yo, pienso yo, no sé, yo sí estoy muy enamorada de alguien y yo, bueno, lo quiero igual, creo. No sé qué decir, un asesino, un violador, una cosa espantosa, pero por una gestión, no sé, me parece, yo sé que lo vas a visitar a la tarde. Sí, he ido, he ido. ¿No? ¿Tienes más comida? ¿Les llevas cosas? Sí, bueno, le llevo las cosas básicas que necesitan ellos allá, le llevo pues cosas de higiene personal, le llevo lo que piden, digamos, para que él pueda tener, no sé, las mínimas necesidades cubiertas, ¿no? Su shampoo, una pasta de dientes, una toalla, cosas así. ¿Comer, comer rico o bajó? ¿Está flaquito ahora? Siempre un poco más gordito. Ahora me dijeron que estaba así de flaco, ¿no? No, no. Bajó un poco, sí, porque está comiendo, digamos, más sano. Pero, y está haciendo ejercicio, está leyendo mucho, está como muy tranquilo. Y no, está bien. Yo las veces que lo he visto me quedo tranquila porque... Debe ser, Mónica, la entrada de la cárcel que hay requisas y todo eso es duro, ¿no? Porque te las hacen hacer o tenés algún tratamiento. No, no. Es muy duro porque es impactante. Es impactante llegar y encontrarte con esa situación y pasar los filtros que hay que pasar y... Y es duro. Claro que es duro, es fuerte, es doloroso. A mí me duele mucho cuando me voy y dejarlo ahí. ¿Te revisan la cartera? ¿Te revisan? No, no entras con cartera. O sea, entras tú, tu identificación, en mi caso mi pasaporte, algunas cosas que lleves, de estas cosas. Y bueno, hacemos una fila, te dan un número para que tú puedas entrar con un poco de orden porque desgraciadamente somos muchas las que estamos ahí. Y la verdad es que siempre con mucho profesionalismo y respeto, las mujeres que me ha tocado compartir con ellas el... Yo digo camioncito. Y se burlan de mí el camioncito que te lleva al lugar. ¿Hay un camioncito? Sí, como que el transporte que te lleva a donde están ellos. Desde la puerta hasta... Ya que entras y pasas todas las requisas, ya que revisaron todo. Ah, ahí te llevan al camioncito. Ahí te llevan al camioncito y vas. La verdad es que se han portado conmigo como muy solidarias, sobre todo las otras mujeres, por la panza. Son de, siéntate aquí, me ayudan a cargar una que otra bolsa. Pero sí, sí es, no sé, a veces hasta tres horas de tiempo que te toma llegar a poder verlo. Claro, claro, claro. Entonces es... Y debe ser como por lo menos una hora, una hora y algo. Sí, es fuerte, pero... Ahora, pues, ¿sos abogada también? Sí, abogada. Ah, también, sí. Y siendo abogada y todo eso, ¿por qué pensás que está en esta situación vudú? Que vos le decís vudú, además. Sí. Me dijeron. ¿Él te dice morocha? Me dice morocha. Morocha y vudú. Jamás le decís amado. No puedo decirle amado. Bueno, en otras circunstancias le dirás amado mío. Pero... Es que no, no puedo decirle amado, no sé. Desde que lo conozco no he podido nunca decirle amado. ¿No tiene un segundo nombre? No. Amado vudú. Ah. Yo le digo vudú. Vudú porque parte de amado es como muy tierno y yo que tengo más carácter o me hace enojar, que es más fácil gritar vudú. Claro. Ah, le quitas vudú y lo pones en el horno. Claro, porque amado se me hace demasiado tierno para... Es dulce. Es dulce. Amado, te perdono. No, no puedo. Es vudú, déjame en paz o no sé. Oíme, y este... ¿Y por qué crees que está esto? ¿Cuál es la causa más grande? Para mí, y creo que para todo el mundo, todo abogado está por ahí también, creo que es la de Chicone, ¿no? No sé si estás al tanto de esa causa. Mira, yo de las causas hablé en general con él de las situaciones que él estaba viviendo en diferentes circunstancias. Y ahora yo creo que él está ahí. Y la verdad, como abogada que dices, pero sobre todo como mujer, como en un país que no es el mío, que no conozco todas las leyes exactamente cómo funcionan, a mí me parece que él está ahí por no una causa en específico o ni siquiera por una condena como podría pensar que alguien está privado de su libertad. Está ahí como, la verdad, yo sigo sin entender. Igual está esperando el juicio, ¿no? Porque hasta ahora no hubo un juicio, hay solamente acusaciones, pero creo que estará esperando eso, ¿no? Mira, sí, cuando yo quise preguntar de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Por qué está ahí? Y me decían, bueno, pues es que quizá el argumento que se está usando es que había un posible riesgo de fuga. Yo dije, ¿un posible riesgo de fuga? Estamos aquí, vamos a tener familia, estamos viendo cómo, dónde vamos a acomodar niños. O sea, él ha estado en las causas, no se quiere ir de vacaciones con nosotros porque tiene que ir a la justicia. Entonces, yo si me preguntas, creo que es... ¿Crees que es un preso político, por ejemplo? Pues mira, yo no podría responderte porque no quisiera meterme. Si me salí de la política en México para formar más bien una familia y dedicarme a nosotros, a estos niños, no sé si es un preso político o no, pero no entiendo el motivo de por qué él está ahí ahora sin un juicio, sin una condena, sin un motivo que a mí me esclarezca por qué él ahora está privado de su libertad y no con mis niños. Pero yo creo que sí, no sé lo que dicen los abogados, pero creo, creo que va, tiene que haber un juicio, por supuesto. No sé cuándo va a ser, eso no está, la fecha no está. Pero supongo que sí, no sé si tu abogado está cerca. ¿Cómo le va, doctor? ¿Hay una fecha para el juicio de Vudú? Prendanle, por favor, el micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, ahí me escuchan. Lo que sucede es que en esta causa que lo detuvieron, es una causa que ni siquiera está en la etapa del juicio. Es una causa que hace cinco años que estaba en trámite, que Amado Vudú siempre estuvo a derecho, siempre cumplió con la justicia, inclusive se fue de viaje, como decía Mónica, y volvió en la época que le dijo el juez. Y de la noche a la mañana cambiaron las condiciones, digamos, de riesgo para el juez, no sé por qué, no sabemos por qué. ¿Pero cuál es la causa, doctor? La causa de enriquecimiento ilícito. Ah, ¿qué es la de Chicone o no? ¿Es otra? No, 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 no es la de Chicone. Ah, no es la de Chicone. La de Chicone está... Perdón, pero yo... Claro, la de Chicone, la Chicone 1, como la llamamos nosotros, está en el Tribunal Oral Federal 4 y estamos en juicio. Pero esta causa, repito, que hace cinco años que estábamos yendo todos los días y contestamos todas las preguntas que nos hacía el juez, de la noche a la mañana lograron la detención. Bueno, nosotros esta semana tenemos unas audiencias en cámara para justamente probar que está mal detenido. Ok. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Por la información, porque realmente yo no entiendo mucho de eso. Leo todo lo que sale de todo, porque todos los argentinos estamos interesados. Pero no sabía por qué era. Tengo un montón de cosas para preguntarte, pero tampoco te quiero torturar. Bueno, el... Perdón, ¿eh? No, no. Laura Muñoz, en trámite de divorcio de Vanderbilt, dijo que era él el testaferro de... Que Vanderbilt era el testaferro de Vudú. ¿Esa es la causa que está ahora o no? No. Doctor. Entiendo que no. ¿No ves esa? Esa es Chicone. Esa es Chicone. Ah, ah, el de Vanderbilt es Chicone. Ok. Vanderbilt es Chicone. Ok. No tiene nada que ver con esto. Ah, son dos. ¿Cuántas causas son en realidad? ¿Cuatro, cinco? En realidad, en total, son seis causas. Ok. Y todas están en etapa de, como le llamamos nosotros, de instrucción, que se está investigando recién, hace muchos años, pero se está investigando. Y ahora la única, como les dije, es la de Chicone, Chicone 1. Ajá. Pero... ¿Hay Chicone 2? Hay Chicone 2. Ah, hay Chicone 2. Y bueno, es así. Porque lo que pasa es que el doctor Lijo, cuando eleva la causa, la parte en dos. Y parte una parte, una parte va arriba, hacia el oral, y la otra parte se queda en la instrucción. Ok. Y nosotros, obviamente, técnicamente discutimos eso porque dijimos, bueno, si va la causa, que vaya toda entera, no que vaya parcializada. Entiendo. Es difícil para nosotros entender, ¿no? Todo lo que sea legal y todas las leyes. Es difícil para nosotros. Es muy difícil para ustedes también. Para los que son abogados. No, pero vos es abogada. Ahora, ¿vos crees que va a estar libre cuando nazca Euterio? ¿No? Pues, también... Euterio lo vamos a considerar como nombre posible. No, para... ¿Va a estar libre para... Ay, Susana, yo tengo toda la fe, toda, toda, absolutamente toda mi ilusión, pues, tenés eso porque él, su lugar es acá con nosotros, que esté conmigo. No tenés niño, nunca te casaste. No. Nunca. No, son muy jovencitas. Son muy joven para ser diputada, abogada. ¿Te pareces? 28. Ay, muchas gracias, que te invito. Y agua. 30, más no puedes tener. 36. Ah, increíble. Bueno, igual, 36 de ahora son 15, de antes. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno... Pero sí, yo espero que esté con nosotros. Que esté con nosotros el día que nazcan y que se quede conmigo y que me ayude a cambiar pañales, y son dos. Son dos. Necesitas ayuda. Necesito ayuda, lo necesito a él. Sí, queremos que esté con nosotros, por supuesto. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido, Mónica. No, te lo agradezco a ti. Ay, pero me creí que me habían dicho... Ah, no. Ay, yo dije... Bueno, viste, me hacen señas, no las entiendo, porque todos acá te hacen así, te hacen así, así, así. Y ves, llega un momento que no entendés. Yo no sé si me dijo ya, pero yo, 10 más. Yo me suicido porque no sé qué preguntar. Bueno. Ni yo qué contestar. Uy, en este expediente, bueno, el doctor... Pero no, doctor, yo no lo presenté, es un nombre. Ya ven, Eduardo, siéntate acá con nosotros. Sí, venga, que venga. Sí. Yo dije, no voy a hacer una historia política, pero tampoco puedo hablar solamente de amor con todo lo que ha pasado. Me siento... Sí, hola. ¿Qué tal, doctor? Sí, al lado de su protegida. Pero díganos su nombre, pues, o presentámelo, ¿por qué? A él es Eduardo. Yo soy Eduardo Duroniona. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Muy bien. Porque se parece a Vudú. ¿No se parece? Sí. ¿No se parece un poco a Vudú en morocho? Bueno, hay muchos morochos. No, no, pero Vudú es más rubio, pero... Más rubio, no. ¿No es rubio? No, tiene más canas que yo, eso es cierto. Ah, bueno, por ahí parece... Yo no lo conozco, nunca lo vi. Ah, está bien, está bien. Pero parece un poquito... Yo, la verdad que es un poco violento para mí, pobre, porque no la conocí a Cristina. Sabe que ella es amiga de... A Mónica, perdón. Es amiga de Verónica... Admiradora de Verónica Castro. Y ella dijo, bueno, voy a lo de Susana porque es amiga de Verónica Castro y debe ser buena. Y no me va a preguntar, no te voy a torturar, mi amor, para nada, pero tengo... Hay cosas que, viste, han pasado muchas cosas en este país. Me parece que sos muy dulce, ya me habían dicho que eras amorosa. ¿De verdad? Sí. Sí, pero muy... no sé, sos tierna. ¿No es cierto, doctor? Me parece. Sí, es divina. ¿Es divina? La verdad que sí. No, y ante la situación, yo la veo muy seguida, otros días, está realmente muy fuerte. Y eso lo admiro porque está con siete meses de embarazo. Sí, casi ocho. Sí, no es fácil. Sí, no, no, claro. Pero ya la parte, sentirte mal pasó. Ahora debes estar sensible, lloras, está como todas las mujeres embarazadas, viste, que son antojos. No. No, la verdad es que pasé un embarazo muy lindo. Yo nunca, nunca tuve malestar y sí tenía antojos de cosas mexicanas, de limoncito y picante, pero... ¿Picante? No, no le hagas eso a los chicos, por favor. Ah, no, ya son expertos en picante. Los picantes que hay en México, no sé cómo los soportan. Yo los admiro, los admiro. Y le ponen a todo. Es maravilloso. Nosotros no estamos acostumbrados. Acá te debe resultar dificilísimo encontrar los... No, ya... No te digo cómo se llaman acá porque es una mala palabra. Pero no, la verdad, muy bien, muy fuerte. Lo veo y él me da toda la fortaleza que necesitamos. Él a vos. Sí. Él es muy contenedor, siempre ha sido como muy, muy así, fuerte. Me contiene muchas veces y él me da mucha fuerza. Doctor, ¿y cómo está la causa en este momento? La causa en este momento, nosotros hicimos unas presentaciones, apelamos la detención, pedimos la novedad del requerimiento de detención de Amado Udú. Y bueno, ahora el martes... La detención, perdón, ya me dijo que era a lo mejor para que no se fuera de viaje o no se fuera del país. Lo que pasa es que yo entiendo cuando a una persona que hace, pongámosle, cuatro meses que le inicia la causa y que hay medidas que digan, bueno, esta persona está obstruyendo la acción de la justicia o se va a profugar por tal y cual motivo, me parece bien o es correcto porque el código lo prevé que se proceda a la detención. Ahora, cuando estamos en una causa que tiene cinco años de trámite, cinco años de trámite, que cada vez que el juez pidió que... ¿O sea que él era vicepresidente y estaba en la causa? Sí, sí, por supuesto. Sí, esta causa se inició en el año 2012. Entonces nosotros hicimos presentaciones, propusimos peritos para la pericia contable, cada vez que nos pedían explicaciones íbamos y las dábamos. Y de hecho, cuando él necesitaba irse de vacaciones, yo le hacía la presentación, hacía el pedido y el juez la concedió. Y él no lo daba, lo concedió. Sí, inclusive hubo una oportunidad que el juez no lo concedió, que fue justo cuando él dejó de ser vicepresidente y yo apelé a la Cámara y inmediatamente la Cámara le dijo, no, señor, usted tiene una causa hace, en ese momento era hace tres años, no ha pasado nada novedoso para que no lo deje salir al licenciado Vudú del país. Y de hecho, él tenía que volver, me acuerdo patente, un martes, creo que era martes 4 de febrero, una cosa así, y volvió el sábado. ¿Para qué? Para estar tranquilo y presentarnos el próximo día hábil judicial y hacer el acta correspondiente. Así que lo que estamos, nosotros respetamos la decisión del juez, pero no la compartimos, obviamente. Entonces, lo que estamos discutiendo es qué hecho novedoso hubo para que de la noche a la mañana se proceda la detención de una persona después de cinco años que siempre estuvo a derecho. ¿Qué quiere decir que estuvo a derecho? Que siempre cumplió con la justicia. Bueno, supongo que algo, las investigaciones ahora se han abierto de una manera, se está conociendo todos los días, es algo nuevo. No quiero meter cizaña ni opinar porque no es lo mío. No, no, hablamos de las investigaciones en general, de todas las personas. En general, en general, todos los días aparecen cosas nuevas. Sí, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo tengo que ejercer el derecho, y a mí el tema, si la política está mezclada con la justicia, esto y lo otro, y mucho debería interesarme, pero no me quiero meter. Yo tengo que demostrar con las herramientas procesales que tengo que me he defendido, primero, que no tiene que estar detenido, y segundo, que puede estar a derecho y seguir con la causa sin ningún tipo de problema, porque no hay ninguno de los elementos que el Código prevé para detener a esta persona, en este caso a Magudú. Ahora, por ejemplo, un vicepresidente de la Nación que tiene causas, no hace cinco años si era vicepresidente, ¿puede seguir siéndolo en cualquier país del mundo o no? ¿O tendría que haber cesado en su función? No, no, él puede seguir siéndolo, ningún problema, porque recordemos una cosa, la condena es lo que determina si una persona es culpable o inocente, y todas estas causas están en proceso de instrucción, es decir, recolección de las pruebas. Ah, ok, ahora entiendo. Bueno, no puedo preguntar eso. ¿Cómo es, por ejemplo, un día con él te cuenta, qué hace Budu, a qué hora se levantan, por ejemplo, en la... ¿Está solo en una celda? Sí, está ahí. ¿Es una celda VIP, como le dicen? No, no. No, eso creo que hay que aclararlo, porque estar en un pabellón con otras personas detenidas no tiene ningún privilegio. Hoy salió publicado en un medio que había un Zoom en el lugar donde estaba detenido, no existe ningún Zoom. ¿Qué es un Zoom? Todos sabemos lo que es un Zoom. ¿Qué es un Zoom? Bueno, un Zoom es una sala de estar con comodidades, que ven televisión... Ah, pero ¿qué? ¿En idioma tumbero o...? No, 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 en idioma... en español. El Zoom lo conoce todo el mundo. ¿Un living, será? Claro, claro. ¿Acá tenemos un Zoom? Acá tienen un Zoom, sí. ¿Cuál es el Zoom nuestro? Ah, no sabía, bueno. Entonces, entonces... No, entonces él está en una celda común. ¿Común? ¿Y se levantan a qué hora, por ejemplo? A las 7 de la mañana. 7. ¿Cómo los despiertan? ¿Con campanario, campana? No tengo... Diana. A mí lo que me ha platicado es que los levantan, van y abren su celda. Ah. Y ya, bueno, se levanta, se baña y... ¿Y qué hacen? Desayunan. ¿Desayunan? Desayunan y ahí ya pueden empezar, digamos, como con actividades desde... Pueden leer un libro, pueden... Hacen un poco de ejercicio, limpian el lugar en el que están, y comen, o sea, es... Después me parece que hay cambio de guardia, entonces están otra vez en la celda y... O sea, pueden salir al patio, pueden tomar un poco de sol, pueden hacer ejercicio afuera, ahora que es verano. No, es en el lugar en el que están afuera. Se llama módulo. Ah, el módulo. Es así. No, no, es ahí. ¿Y cuántos son? ¿Cuántas personas son? Creo que son, con él, 7, 8 personas. Ah, menos mal que no es de esas grandes, que hay muchísimos, ¿no? No, no, por eso el penal de Saiza tiene muchos módulos. ¿Hay otros famosos ahí políticos? No en ese módulo. Sí en ese centro de detención, pero no en ese módulo. ¿Quién está ahí, doctor? ¿Quién está de famoso? Por lo que yo... ¿Famosos o políticos? No, políticos. No, no, famoso. ¿Estrella del cine? No, por eso. Políticos. Creo que está Jaime Lázaro Báez, el contador de... Pero no se ven, ¿no? Entre los unos. No, no se ven. No, no, no. No se ven. Y Cristina, ¿te has llamado para decirte algo, no sé, lindo, o para solidarizarse, o no sé, para saludarte? Me he estado de llamadas absolutamente inundada y de amor total y absoluto. Sí, de todos sus compañeros, de ella me ha hecho llegar muchísimo su cariño, su acompañamiento. La verdad es que yo me he sentido como un poco abrumada por tantas muestras de cariño, me han cuidado muchísimo, recibo cartas, la gente no para de irme a ver, de estar conmigo. Sí, la verdad es que yo me he sentido... No, me he sentido muy acompañada y muy llena de este cariño que le tienen a él. ¿Pero ella te llamó personalmente o no? No, no, no hablé con ella. Porque muchos dicen, ay, no, no nos llama la presidenta, nos ha soltado la mano. Yo en absoluto siento eso porque la verdad es que me he sentido al contrario, muy como en solidaridad con ellos y que ella me ha hecho llegar sus mensajes y que sé que está preocupada por nuestros niños y está ocupada también. Y la verdad es que yo me he sentido al contrario, totalmente abrazada y por todos sus compañeros, por todos sus amigos, la verdad es que me he sentido muy acompañada. ¿Cuántos días podés visitarlo por semana? Dos. ¿Ah, dos? Dos. ¿Eso no tenés una excepción para uno? No, no, no. Siempre, para todo el mundo son dos. Bueno, ahora estamos tramitando una excepción por el tema de que ella en un par de días ya no va a poder ir. Ah, claro. Por el tema del embarazo, entonces... Uy, hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños, sí. Hoy lo viste, hoy fuiste. Hoy lo pude ver. Hoy, por ser su cumpleaños, pude ir en la mañana a verlo. ¿Le llevaste una torta con...? No, le llevé una torta. ¿Por qué? Porque le había llevado algunas otras cosas de comida y no pasaban la requisa o cosas así. Y me dijeron que la torta iba a ser muy difícil, entonces preferí... ¿Una torta? Preferí no... Ah, únicamente... Ay, yo vi una película de los narcos que cortaban la torta y tenían un revólver adentro. Debe ser por eso. Porque, sí, las dan en todos lados. Todas las colombianas de narcos, cuando llevan la torta, llevaban. Pero, no. No, no, esta iba a ser una torta de chocolate. Ah, claro. Pero preferí no llevársela y le llevé... Le llevé, no sé... ¿Por qué se ríen? Pero es verdad. ¿Por qué te reís? Es verdad. Doctor. Pero, doctor, está mal que le pregunte eso. Yo la vi en las películas. No, yo en la película también la vi. ¿Viste? ¿La viste? Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Yo me acuerdo porque no podía creer. Ella lo amaba. Iba a visitar al novio que era narco y le llevaba un revólver. Pero era porque él lo había pedido. Y le cortaban la torta por la mitad. Bueno, es el cine, pero bueno. Me pareció raro que no le deje entrar a una torta. La requisa es tanto para las visitas comunes, no común como ella, pero común en sentido de no profesional. Nosotros cuando también hacemos la visita, que podemos ir todos los días de 8 a 8, también nos hacen requisa. Si yo llevo papeles de trabajo y me revisan cada uno de los papeles de trabajo, digamos que nos tratan... Como a cualquiera. Como a cualquiera. Como a cualquier hijo de vecino. No, está bien. Y está perfecto. Eso me parece perfecto. Es lo que tiene que pasar. Me parece perfecto porque inspiraría una rabia espantosa para si fuera lo contrario. Y dice lo que contaba ella de las colas. Tiene colas de 2, 2 horas y media con esa panza. Ay, pobrecita. No, pero... Bueno, pero cuando tengas, lo van a dejar para que... Porque ahora los padres van al parto, casi todos. Sí. Es como lo que se usa, no sé. Y lo van a dejar salir para ir a... Ah, yo espero que... Porque si no... No, yo espero que él esté libre para ese momento. Esperemos que esté libertad para ese abogado. Sí, no. Yo voy día a día. Ah, porque no falta mucho. Un mes. Enero. Y nosotros... Enero. Ay, van a ser niños de acuario. Acuario Capricornio. No, no. Pensemos en que él va a estar con nosotros. Eso es lo que yo espero. Y creo que esté en la sala tuya dándote la mano. Exactamente, sí. Sí, igual va a estar. Eso seguro, pero... Sí, seguro, seguro. Yo tengo la audiencia ahora el martes de la descarcelación para fundar nuestra oposición a que no lo están dejando estar en libertad. Así que esperemos que se defina rápido esa situación y de manera favorable. Yo también. Ya él me dijo lo que le enamoró. Porque todos me dicen, pregúntale qué le enamoró. Dijo que era contenedor, amoroso, que le hizo la canción. Guapo. Guapo, bueno, guapo cada cual tiene su... Muy guapo. Pero guapo y bueno, espero que seas muy feliz, que todo se aclare para bien o para mal, pero que se aclare. Para bien, para bien. Para bien, bueno. Ojalá, mi amor. Ojalá, imagínate. Pero eso es lo que esperamos todos. Pero bueno, doctor, mucha suerte con su defensa. No, gracias por habernos invitado y bueno, podamos dar un poco las explicaciones. Yo trato de hacerlo más vulgar posible para que la gente entienda. Sí, sí, sí. A pesar de que últimamente los argentinos ya empezamos a entender un poco de cosas de idioma, ¿no? De judicial. No, sí, pero si le hablamos con lo que dice la sentencia, no se entiende nada. Nada. Le digo sinceramente. Nada, nada. No se entiende nada. Entonces me parece que hay que hablar más en criollo y explicar, miren, esto es así, 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 uno más uno es dos y no es tres y listo. Fácil. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Fue un placer conocerte. Igualmente. Que tengas mucha suerte con tu parto y con tu familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Doctor, encantó conocerlo. Gracias. Muchísimo gusto. Por favor. Gracias. La acompaña Marcelito, por favor. Agarrale el brazo que tiene que estar segura. Gracias, doctor.